...un culto a tu policía, un 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 culto a tu policía. Doctor, ¿qué le ha parecido la resignación del nuevo rector y qué usted espera en estos cuatro años del doctor Víctor Dómez como rector de la universidad? Yo creo que es muy positivo porque eso demuestra el avance, la democracia que existe en esta gran casa de estudios, de lo que son cambios. La rectora saliente es una persona con condiciones extraordinarias que hizo un trabajo impecable para esta institución. Viene un nuevo equipo, un muchacho con mucha perspectiva, con mucha capacidad y la estructura que funciona en esta universidad significa que todo va a ser un éxito. Todo va a ser éxito. ¡Gracias!